Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes Un fuerte accidente ocurrió en el sector Las Fuentes de este estado que dejó como saldo daños totales en los vehículos participantes El encontronazo ocurrió cuando un vehículo Dodge Charger 2008 de color negro, conducido por Lorena Maricruz Ruiz Alemán circulaba por el par Vial Romance Pedra, pero al querer ingresar a la avenida de Eroico Colegio Militar impactó una camioneta GMC Yukon de color rojo, conducida por Perla Liliana Méndez Contreras la cual tenía vía libre por el par Vial Romance Pedra debido a lo fuerte del impacto salieron disparados ambos vehículos impactándose contra un poste de fierro y con el camion central, resultando los daños materiales de consideración De los hechos tomó conocimiento los elementos de tránsito y vialidad los cuales consignaron el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales para aderir las responsabilidades